Hola corazones, ¿cómo estáis? Otra vez estoy con vosotros. Mirad, hoy os voy a enseñar cómo me tuneo unos zapatos. Voy a tunear este zapato. A ver, lo quiero para Nochevieja. Hace mucho tiempo que no salgo así de fiesta ni nada, a ver qué va a ser en casa de mis consuegros. Pero bueno, me hacía ilusión hacerme algo. Entonces me voy a hacer un blusón con esta tela. ¿Veis? Es un punto que hace años que lo tengo ahí y no sabía por qué es demasiado de fiesta, me lo regalaron. Bueno, pues me voy a hacer un blusón tipo túnica y entonces me quiero hacer los zapatos a juego, el turbante. Bueno, me he comprado bisutería dorada. Pues sale un poco de fiesta, que no sé si al final con la... cómo va la cosa con el coronavirus y con el Omicron. No sé al final lo que haremos, pero bueno. Yo me preparo. Mirad, yo normalmente... Bueno, no tiene tacón, tiene un centímetro y medio de tacón. Yo normalmente voy con deportivos, calzado deportivo o botines. Porque mis pies ya no están bien. Los pies los tengo bien, pero no tengo... necesito sujeción. Pero para una noche así, digo, bueno, yo los que tengo de antes pues tienen tacón. Entonces me he comprado estos zapatos. Me los he comprado muy, muy baratitos. Porque al fin y al cabo son para un rato. Porque luego me estás a ver si me los voy a volver a poner. Entonces vienen con este lazo, que es mono, es un lazo bonito, pero evidentemente no pega. El plateado con el dorado no pega. Entonces yo me los voy a tunear. Yo estoy acostumbrada a tunear. Me he tuneado muchos zapatos, bolsos, de todo. Veréis. En primer lugar yo le voy a quitar este lazo. Porque este lazo pues no me va bien tenerlo aquí. Y como lo voy a tunear le voy a quitar este lazo con cuidado de no romper. Ahora. Veis, le he quitado el lazo. Pero yo este lazo no lo tiro, evidentemente no lo tiro. Porque esto me puede servir para adornar un bolso, para adornar cualquier cosa. Yo esto lo guardo. Yo lo guardo el de los dos zapatitos. El otro ya lo tengo tuneado. Pero este pues me gustaba compartirlo con vosotros. Veréis. Yo ya he cortado una circunferencia de 13 centímetros. De diámetro. De la misma tela del trajecito. Veis que lleva el doradito. No se lo apreciaréis bien. Es un dorado cobrizo muy majo. Entonces le he estado haciendo a todo alrededor. Veis un... Como un irvan. Lo que hacemos para rizar cuando hacemos. Voy a hacer un yoyo. Que vosotros ya sabéis como se hace. Porque ya os lo expliqué en lo de las flores. Veis, le hago un yoyo. Yo ya lo he estado haciendo. Para adelantar. Como esto ya sabéis hacerlo. Pues ahora lo rizo todo. Todo, todo bien rizado. Y le voy dando la formita. Al yoyo. Se le va dando su formita. Esa tela es de punto. Tiene mucha caída. Veis, y entonces para el centro. He estado buscando algún botoncito. Veis, ahora que ya lo tenemos todo muy rizado. Lo atacamos para que no se abra. Veis, lo atacamos bien. Y así pues ya no se abre. Bueno, pues el yoyo ya lo tenemos. Veis que ir aquí. Y ahora, para que lo adorne en medio y no se vea la costurita del yoyo. Estuve mirando en mis botones. Son un poco grandes, pero no quedan mal. En una noche de fiesta todo pega. Entonces le voy a poner el botoncito en medio. Y le pongo en medio el botoncito. Y me tapa todo ese rizadito. Y aparte pues le da vida. Me lo voy cosiendo. A la parte así central. Lo voy cosiendo bien. Y ahora, ¿ahora qué ocurre? Los pies por la noche siempre están más hinchados que por el día. Eso lo sabemos todas. A mí el zapato este me viene bien. Es mi número y me viene bien. Pero de aquí, noto que me oprime un poquito. No voy a andar porque voy a ir en coche y me van a traer en coche. Pero si estás por allí, en la casa, pues tienes que estar con los pies cómodos. No puedes estar con los pies sufriendo. Y para curarme en salud, pues lo voy a arreglar de manera que no me pueda hacer daño. Y ahora lo haremos cuando tenga esto ya el botoncito cosido. Bueno, después también hay que ajustarlo también al zapato. O sea que, aunque no quede muy, muy así. Así. Y a ver, yo es que siempre he tuneado cosas. Me compraba, me hacía un trajecito. Pues los zapatos a juego, el bolso a juego. Últimamente ya, pues no, ya no hacía yo esas cosas. Pero bueno, es que de una manera lo es siempre. Bueno, ataco el yoyo aquí detrás y lo dejamos ahí a un lado que primero vamos a arreglarle la abertura al zapato. Esto ya está. Esto irá aquí. Queda muy rococo. Muy tipo época rococo. Pero queda un mono. Mirad. Por si acaso, la parte esta de aquí. Se me hincha un poco el pie por la noche. Y me empieza a oprimir y hacerme daño. Y no hay nada peor que un zapato que te apriete. Yo voy a hacer una cosa. Le voy a hacer una rajita aquí en el centro. Mirad. No muy grande. Así. ¿Veis? No sé si lo podéis apreciar. Porque al ser negro, una rajita que no llega al centímetro. En lo justo, por si es pie. Le voy a dar a la otra, parece que le di un poquito más. Le voy a dar nada. Muy poquito más. Muy poquito. Así. No llega todavía al centímetro. Bueno. Aquí tiene como un hilito el zapato. Ya está. Esto es lo suficiente por si el pie, al ponerlo, ¿Veis cómo se ve la rajita que le he hecho? Aquí. Pues si veo que el pie se me hincha, pues siempre cede de ahí un poquito. Y para evitar que esto se pueda agrandar más, pues hay que asegurarse. Y le voy a coser aquí. Como cuando atacamos las cremalleras que hacemos por metros. Está un poco duro, pero se puede hacer. Esto así. Y para esto, pues un zapato baratito. Despares de esos sueltos que quedan. Dio la casualidad que encontré mi número. Y mira, aproveché. Es encontrar la oportunidad. Porque comprarte un zapato caro y bueno, para esto, pues no vale la pena. Porque yo un zapato así, después ya no me lo voy a poner todos los días. No me lo voy a poner. Veis, lo vamos atacando. Y lo vamos atacando. Y ahora, aunque se abra de aquí, ya no se raja más. He quitado la tableta cortadora de la mesa, porque al ser el zapato negro, pues no lo distinguiríais. Y así sí. Bueno, pues ahora ya lo subo y le uno el yo-yo. Así. La ventaja que tiene el yo-yo es que como lo pongo así, a esta distancia, me tapa la rajita. La rajita que le he hecho no se ve. Y ahora, pues es cuestión de ir cosiendo el yo-yo por la parte así que no se ve. A ver que hace ruido. Como está limpio, está sin estrenar. Es ir por la parte central, clavando la aguja al zapato. Cuesta un poquito, a veces. Pero, con tesón se hace. Y le clavamos bien con él. Vaya. Sal. Venga, no te portes mal. Que en el otro zapatito te portaste bien. Que ahora, así. Hombre, hay que comportarse. Que nos están grabando. Y no podemos quedar mal. Ay. Hoy mi capricho se ha descansado, porque estas cositas son de mano. Eh, buscamos. Hay partes que están más duras, partes más blanditas. Así. Eh, y lo vamos atacando bien. Luego cuando se acabe el hilo, pues si queremos atacarlo más, pues se vuelve a atacar. Así por el centro. Eh, lo vamos acomodando bien. Que quede bonito. Y luego da el pego. Queda muy bien. Cuando llevas el zapato a juego con la ropa, la gente se sorprende. Y, y queda bien. A ver, tengo las manos como grasosas. Ahora. Bueno. Para que veáis como es, ya está. Luego yo ya, lo, lo volveré a rematar. Vaya. El dedo al cara. Luego yo lo, le volveré a enhebrar el hilo y lo aseguraré. Eh, lo aseguraré más. Pero de momento, para que veáis como queda, pues está bien. Mirad. Ella es otro tipo de zapato. Y aquí tengo el otro. Y aquí tengo los dos. Ahora yo los asegur, este lo aseguraré bien. A ver que está asegurado. Está asegurado que no, no se va a caer. Pero bueno, para que quede más asegurado. Y veis, son unos zapatitos nuevos, diferentes, y con la ventaja de que de aquí adentro se abrirá más. Como el yo-yo tapa la rajita, tapa esa abertura, pues no se nota. Cuando lo tenga puesto no se notará. Y sin embargo, pues cederá más. Bueno, era esto. Quería enseñaroslo, ya que lo iba a hacer. Digo, pues se lo voy a enseñar a mis corazoncitos para que vean que a veces encontramos por ahí, ¿quieres ir de fiesta? Pues encuentras en el mercadillo unos zapatos, a ver, que no te hagan daño, porque esto es flexible, aunque sean baratitos, me costaron 10 euros, pero son flexibles, porque son pares sueltos, que en su tiempo valdrían más. Pero bueno, a veces encuentras una oportunidad de destapos, pues dices, oye, pues lo tuneo y tengo unos zapatitos a juego con el traje y me haré el turbante a juego, que ya tengo otro botón para el turbante o para el bolso. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya dado alguna idea y bueno, ya sabéis, el que quiera suscribirse que se suscriba, que eso siempre hace mucha ilusión y nos motiva porque hacer los vídeos pues también requiere un esfuerzo, requiere un dinero, un gasto, tienes que comprarte las materiales y si al menos ves que la gente se suscribe, te hace una ilusión porque piensas, mira, le gusta lo que hago y eso te motiva a hacerlo con otra ilusión. Pero bueno, ya somos 711, que es un número muy bueno, no me lo esperaba. Y un besito muy grande y cuidaros y cuidadito con la pandemia que todavía está la cosa muy alborotada, que lo micron este es muy puñetero. Venga, y los que os tengáis que poner la tercera dosis, pues adelante, a mí me la ponen el día 21, el martes que viene me la ponen, o sea que la tercera dosis. Y sed felices, ahora viene la Navidad, fechas de felicidad pero también fechas de tristeza, yo digo que son las fechas de las sillas vacías, pero hay que vivir y hay que coger ilusión por todo y ser felices en la medida que uno pueda. Vale, mis corazones, un besote muy grande que se os quiere, aunque no os conozca en persona, se os quiere, os noto vuestra presencia ahí detrás. Vale, un besote, chaito. chaito.